Familia, ratito de ejercicio. Y abajo. Dos. Sigue. Tres. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Despacito. Tengamos la habitación donde hagamos el ejercicio ventilado. Una botellita de agua y un trapito para sacarnos. Siete. Dar un saludo especial a la señora Lucila y Benita Zambrano. Seis. Siete. Vamos a ejercitar las manos. Nueve. Al otro lado. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Para ejercitar la puñeca, ¿eh? Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Colocamos manos en cintura y vamos a agacharnos y regresamos. Una. Siempre espalda bien recta. Dos. Vamos al frente. Regresa. Tres. Cuatro. Cuatro. Suavecito, ¿eh? Sin cansarnos. Cinco. A lo que podamos, family. Es hacer ejercicio, no matarla. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y más. Diez. Vamos a inclinarnos al lado derecho y al lado izquierdo. Uno. Derecho. Izquierdo. Izquierdo. Dos. Aquí van dos compases, ¿eh? Izquierda. Uno. Al medio. Tres. Esto es un ejercicio. Aprieta el abdomen. Cuatro. Ocho. Cinco. Lado. Al medio. Al lado. Al medio. Tres. Y al lado. Facilito, ¿eh? Diez. Uy, me he pasado del medio. En medio y al lado. Ocho. Nueve. Última hacia cada lado. Diez. Y diez. Brazos arriba. Vamos a girar. Dorso a la derecha. Y a la izquierda. Uno. Lo mismo, ¿eh? Fremiamos en el medio. Izquierda. Dos. Vamos. Sigue. Al medio y al lado. Tres. Lado. Recuerda. Al medio y al abdomen. Lado. La barriga para adentro. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Va a tres partes este ejercicio. Al medio. Diez. Al lado. Ocho. Al lado. En medio. Al lado. Nueve. Última. Y diez. Diez. Soltamos, ¿eh? Soltamos. Llevamos rodillas arriba. Arriba. Una. Derecha. Izquierda. Dos. Derecha. Listo. Tres. También va en dos tiempos, ¿eh? Voy a tejer al abdomen. Cuatro. Aquí, si no tenéis estabilidad, no lo hagáis, ¿eh? Yo tengo así, así. Seis. Yo tengo más estabilidad en una pierna que en la otra. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora llevamos talones a glúteos. Arriba. Al atrás. Una. Derecha. Dos. Izquierda. Dos. Tres. Espera, lo pongo aquí. Las piernas hacia atrás. Tres. Cuenta el ejercicio hecho cuando hemos dado las dos piernas, ¿eh? Cinco. Izquierda. Lo más arriba que alcances esos talones. Siete. Derecha. Izquierda. Lo más para arriba posible. Que no podéis mucho donde podáis. Tres. Nueve. Diez. Abrimos piernas más ancho de nuestra cadena. No se va tanto el sofá. Y vamos a dejar caer el peso hacia un lado. Y al otro lado. Una. Que tu rodilla no pase de la punta del peso. Lesionamos, ¿eh? Dos. Tres. Tres. Cuatro. Es flexionando la pierna, ¿eh? La cadera hacia atrás. A ver si para verme mejor yo. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ella lleva las manos a la rodilla, pero yo no llego. O sea que lo hago, solamente lo da la pierna. Lesionamos al lado. En medio. Al otro lado. En medio. Nueve. Al otro lado. Diez. Cerramos a lo ancho de nuestra cadera. Y vamos a hacer puntas. Arriba. Una. Una. Abre el abdomen. Dos. Fuerte. De puntitas, ¿eh? Vamos, arriba. Cuatro. Cuatro. Si no podéis hacerlo, no lo hagáis. Veis, yo me voy. Sí. ¿Yo veis? La estabilidad. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Y diez. Diez. Bueno. Vamos a hacer círculos con tobillo derecho. Dos. Vamos a hacer. Tres. Círculos con los pies. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vendo a círculos. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambiamos a tobillo izquierdo. Para adentro ahora. Dos. Ahora al revés. Para adentro, ¿eh? Antes era para afuera, ahora para adentro. Cinco. Seis. Eso es para ejercitar los tobillos. Siete. Ocho. Nueve. Y al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Estamos listos para iniciar nuestra rutina principal. Eso ha sido un precalentamiento. Vamos a comenzar marchando en nuestro lugar. Vamos a hacer marchita. Como la del otro día. Mueve sus brazos. Y tomamos una inhalación profunda. Y exhalamos. Aquí tiene que subir nuestra frecuencia cardíaca. Vamos con ánimo. No olvides tu respiración. Vamos a mantener cada ejercicio un minuto. Yo eso de respirar y soltar lo llevo muy mal, ¿eh? Pero hay que ejercitarlo. O sea, que tenemos que acompañarnos a la respiración y al soltar. Yo eso lo llevo. Venga, con ánimo. Pero hay que ir practicando, ¿eh? Vamos de marchita. Vamos por el monte. Pero estamos en casa. Cambio. Al frente y atrás. Vamos. Al frente y atrás. No. Recuerda tú llevar tu propio ring. Al frente y atrás. Espérate, que yo coja la ring. Vamos como si estuviera pasando un paseo. Al frente y atrás. Alante y atrás. Uy, eso me cuesta coordinarlo, ¿eh? Cambiamos de pierna. Pa'lante y pa' atrás. Pa'lante y pa' atrás. Pa'lante y pa' atrás. Pa'lante. Si no lo digo, no lo hago, ¿eh? Cambiamos. Pa'lante y pa' atrás. Con los brazos. Alante y pa' atrás. Y ahí va contando. Cambiamos rodilla arriba. Y cambio la otra pierna. Derecha. Y luego la izquierda. ¿Sí? Hace tres pasos cortos y arriba. Un, dos, tres. Arriba. Un, dos, tres. Arriba. Pero poquito. Muy poquito. Está bien. Hasta donde tú fueras. Dos, tres. Dos, tres. Pierna arriba. Un, dos, tres. Pierna arriba. Tres, pierna arriba. Dos, tres. Muy bien. Tienes tu respiración y apretar abdomen. Barriga para adentro. No puedo meterla. Dos, tres. Tres, pum. Tres, subimos pierna. Subimos pierna. Tres, subimos pierna. Subimos pierna. Cambio. Regresamos al frente y atrás. Con ánimo. Ahora al revés. El momento para recuperarnos un poquito. Al frente. Inhala y exhala. Atrás y al frente. Mueves los brazos. Atrás y al frente. Atrás y al frente. Si no lo hablo, no lo hago bien. Me desconcentro. Recuerda que vas a mantener este ritmo durante toda la rutina. Esto es para perder peso, ¿eh? Rutina, como llaman ellos. Cambio. Comenzamos dando paso a un lado y al otro lado. Mueve brazos. Un lado y al otro. Un lado y al otro. Acompañamos con brazos. Es importante mover también brazos para realmente trabajar fuerte. Un lado y al otro. Un lado y al otro. Vamos a un lado y al otro. Un lado y al otro. Olvides tu respiración. Un lado y al otro. Y vamos respirando y soltando. Inspirando, soltando. Cambio. Cambio. Dos pasos a un lado y dos pasos al otro lado. Dos pasos a un lado y dos pasos al otro. Más grandes que fueras esos pasos. Dos pasos a un lado. Dos pasos. A un lado y al otro. Dos pasitos, ¿eh? Marcamos. Como si estuviéramos bailando. Moviendo los brazos a la misma vez. Esta rutina la puedes hacer un poquito más intensa si le cargamos un poquito de peso con unas mancuernas o con unas colinas en los tobillos. Ahora sí que tú decides cómo quieres hacer esta rutina. Lado y al otro. Como si fuera un pasito de baile. Dos, dos, al otro. Uno, dos, al otro. Pam, 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 pam. Cambio. Seguimos y elevamos rodilla. Vamos con la rodilla otra vez. Elevamos rodilla. Dos pasos al lado y rodilla. Y es importante apretar al tope. Rodilla. Un, dos, rodilla. Dos, rodilla. Y realizar el movimiento lejos. Vamos moviendo los brazos, ¿eh? Un, dos. Arriba, rodilla. La musiquita nos acompaña. Inhala. Exhala. Subiendo. Inhala, exhala. Inhala. Y exhala. Yo, sí. Estoy pendiente de las piernas. No me acuerdo de respirar. Segundo más. Ay, madre. La, 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 la. Regresamos al frente y atrás. Vamos. Recupérate un poquito. Inhala profundo. Al frente y atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Y moviendo brazos. Y atrás. Adelante. Como si estuviéramos bailando. Pero ese ejercicio... Vamos, como si estuviéramos saliendo a caminar. Yo me lo tomo más como baile. Voy a enfocar un poquito las piernas para que veáis mejor. Un, dos. Unos segundos más. Y cambiamos. Cambiamos. Abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro. Abro, a ver. Venga. Abro, 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 cierro, cierro. Abro, abro, abro. Lo más que puedas abrir tus piernas. Que no. Abro, abro, cierro y cierro. Lo abro, cierro y cierro. Abro, cierro y cierro. Abro, cierro y cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Vamos. Sigue así. Cierro, cierro. Abro, abro, cierro. Nos queda un ejercicio más y descansamos. Abro, abro, cierro, cierro. Pero no os lo han exagerado. Más de patitos. Lo abro, abro, cierro, cierro. Nos, dos, tres y cuatro. 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 Cambiamos. Vamos a hacer puntas. Bajamos doblando ligeramente nuestras rodillas. Bajamos. Regresamos a puntas. Uy, esto más. Esto es más, más, más peligroso. Rodillas y a puntas. Vamos. Rodillas y a puntas. El tepío se me va. Rodillas y puntas. Y puntas. Y puntas. Y puntas. Presionamos. Y puntas. Abajo y arriba. Recuerda que el abdomen. Abajo y arriba. Vamos a hacer el último ejercicio. Quien pueda. Punta. Bajo. Abajo. Y puntas. Abajo. Ya casi descansamos. Pues yo ya descanso. Me voy a beber a puntas. Últimos segundos. Bien. Vamos a tomar una inhalación profunda. Exhalamos. Inhalamos profundo. Suelta el aire. Soltamos. La última vez. Soltamos. Y exhala. Puedes tomar un poco de agua para mantenerte bien hidratada. Yo ya me lo he bebido. O puedes mantenerte aquí en una marcha ligera. Un segundito más. Seguimos marchita. Es que es una hora. Yo no voy a hacer la hora, ¿eh? Vamos de marchita, recuperándonos. Comenzamos en 3, 2, 1. Y comenzamos a marchar. A marchar, pero marcando más el paso. Normalmente comienza a subir nuestra frecuencia cardeal. Marcando más el paso, ¿eh? Es como ir aumentando la actividad en el ejercicio. Vamos comenzando nuestra segunda serie. Ahora es forzarse más, ¿eh? Y yo lo voy a ir dejando por hoy. Porque no me quiero hacer pesa, family. Un ratito de ejercicio. Que era lo que nos queríamos plantear, ¿verdad? Y poquito a poquito iremos sumando más. Family, ahora sigo con vosotras. Bueno, family, ya hemos hecho un poquito de ejercicio, ¿eh? Que poquito a poco, porque estoy muy, muy enrobinada. Estoy muy, muy enrobinada. ¿Qué le vamos a hacer? Mucho tiempo sin hacer ejercicio. Y una que, pues ya... Pero iremos haciendo. No iremos poniendo al dita. ¿Verdad que sí? Pues claro que sí. No hay que perder nunca las ganas y la ilusión. Bueno, que yo lo que quiero decir es que si no podéis, que no lo hagáis. Que podéis hacer cositas como, por ejemplo, desde casa, sentaditos, tranquilitos. Vais haciendo movimientos con las manos. Podéis ir haciendo ejercicios, ¿no? O con los brazos, lo que podáis. Se trata de movernos. De movernos y de no quedarnos crujientes, como digo yo, enquilosados. Que los huesos se nos muevan y podamos, poquito a poco, coger una rutina. Sin exigirnos demasiado. Sin esforzarnos lo que no podemos. Pero hasta donde lleguemos. Vosotros sabéis el bienestar que da. Es decir, pues voy a hacer lo que puedo. Y animar simplemente a que os guste y a que tengáis esas ganitas. Y es un tiempo que tenemos ocupadito. Cambiamos un poquito del chip y ya está. Simplemente el poder. Yo os animo. Que podáis lo que podáis. Pues lo queréis hacer conmigo, pues bien. Y si no, pues buscaros. Que tenéis muchas clases de ejercicio en el... Donde queráis. En el Google, en el TikTok, donde queráis. Pero hacerlo. Hacer lo que es bueno. Es bueno como terapia mental. Es bueno como ejercicio. Y te ríes y te lo pasas bien. Family. Que me voy. Nos veremos luego en la cocinita. ¿Sí? Pues espero que os haya gustado este ratito de motivación. Para salir un poquito de la rutinita. Y ejercitar nuestro cuerpo. Y eso, aprender. Tenemos que aprender a respirar. A aspirar. Y a inspirar. Me parece que se dice. Eso lo llevo mal. Pero es coger y soltar. Ser conscientes de nuestra respiración. Porque para el ejercicio es muy importante. ¿Vale, family? Pues nos vemos luego. Adiós. Espero que os haya gustado. Adiós.